Ahora ¿Otra salgando? Para que me vea yo también De lo que cantabas recién Ella quiere que te saltes Bueno, listo Chao Delfi Chao 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 Elfina 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 Mira la foto de mi papá ¿Qué lees? La foto de mi papá Con mi mamá Chao Chao pupú Chao Chao, saludame Chao, me voy Chao 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 Gracias.